Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el equipo Alfa Romeo F1 Team porque Alfa Romeo F1 Team rompe la tendencia y se va a presentar luego de los próximos tests en Barcelona y bueno, como sabemos la estructura Sauber busca sacar rédito a las últimas decisiones de Liberty Media con su polémica prueba puerta cerrada para el público y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, hasta ahora fueron cuatro los equipos que restaban por anunciar su fecha de presentación uno de ellos fue Haas que ya vio pista de que quizás fueran los primeros en presentarse otro de ellos, Williams, históricamente se dio la primicia a alguna revista de prensa amiga por el medio Red Bull, el equipo del marketing y que se mantiene una total incógnita y también Alfa Romeo F1 Team este último precisamente fue el que anunció su evento de presentación llamando poderosamente la atención porque si bien ya anteriormente se había visto presentación el mismo día de la primera jornada de pruebas Alfa Romeo se desmarca y se presentará luego de las pruebas de Barcelona los que serán a puerta cerrada manteniendo el secretismo pero solo para los fanáticos la fecha elegida es el día 27 de febrero, o sea domingo un evento virtual que tendrá a los pilotos titulares que serán obviamente Valtteri Bottas y el único debutante de esta temporada, Wanjusou así como con el polaco Robert Kubica si bien media hora antes del evento ya se distribuirá material gráfico eso quería decir acerca de la decoración definitiva del nuevo Sauber C42 correspondiente a la nueva temporada 2022 la fecha queda entre las dos semanas de pruebas que tendrá la Fórmula 1 del 23 al 25 de febrero en el circuito de Cataluña y circuito de Barcelona en que la Fórmula 1 llamó prueba de pretemporada y es como se menciona anteriormente se van a hacer sin público, o sea puerta cerrada y del 10 al 12 de marzo en los llamados test oficiales que sí van a tener público con el que se van a trasladar hasta Bahrein así como también con cobertura televisiva y además en este último este último circuito el circuito de Sáquiv estará como la sede oficial del primer evento de esta nueva temporada 2022 y bueno, Alfa Romeo sorprendió en el año anterior 2021 presentándose antes de lo que nadie esperaba en un evento protagonizado en Polonia por Robert Kubica y que ahora opta por todo lo contrario un evento digital luego de las pruebas aunque eso sí, todavía con la presencia de Kubica promovida por el principal auspiciador de la estructura domicilada en Hingwil la petrolera polaca Orlen sin confirmación oficial por parte de la estructura con cuartel general domicilado en Hingwil se da por hecho que usarán una decoración temporal durante las tres jornadas de pruebas en Barcelona como ya hicieran en los filming days de otras temporadas ante una más que presumible presumible filtración de imágenes llegada desde el trazado normal de Montmeló o circuit de Cataluña o circuit de Barcelona como quieran decirle bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera chao